Rodéame Señor, con tus cuentas de amor, rodéame Y cuando me caigas, levántame Que sea tu amor, que sea tu amor Cúbreme con tu amor, rodéame Tómame cerca, quiero estar Y a esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Como las ángelas Por el poder de tu amor Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que la debilidad es cada En mí se desvanecerá Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodéame Tómame cerca, quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Como las ángelas Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Yo tendré y me levantaré Pero yo tendré y me levantaré Y al esperar nuevas fuerzas Tómame cerca, quiero estar Tómame cerca, quiero estar Solo tembleré y me levantaré Como las aguilas y me levantaré Como las aguilas y me levantaré Como las aguilas y me levantaré Me levantaré